Música Muy buenas pequeños cachorretes Aquí estamos con otro juezillo El Unfire Mario Un juezillo que me ha recomendado un amiguete Lo que me extraña o me raya es que me dijo que a ver si tenía cojones a pasármelo No lo sé, joder, que yo sepa El Mario Galaxy de Wii creo que me lo pasé Bueno, de ahí para atrás me he pasado todos los varios salidos por la red Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance No sé si será muy difícil o... No tengo ni idea, no tengo ni idea Así que vamos a ver Vamos a ver Vale Graficazos no tiene Normal Esto No salta con ningún otro botón Que no sea por arriba Vale, he estado con todos los botones Solo te puedes mover izquierda a derecha y saltar con el de arriba Lo cual ya... Complica un poquito la cosa ¿Eh? Tienes igual que... Buah, buah, buah Buah Oh Vale, vale Vale, vale ¿Ahí va? Pero qué mierda es esta colega Pero qué puta mierda es esta... Arriba... Ya, 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 ya empiezo, ya empiezo a entender Ya, ya empiezo a entender porque me dijo eso mi colega Me cago en la puta de oros Ya Me cago en la puta de oros ¿Qué tal? ¿Qué tal Mario? Quieto Mario Pass the block under the night Por debajo Sí, una polla Una polla que me timas Lo sabía Lo sabía Puto juego de mierda Esto que mierda es Ojo, ojo, ojo que me estoy picando Ojo, ojo que me estoy... Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, tío Me cago en su puta prima Pero esta mierda que es, colega Pero qué puta mierda de paranoia De puto juego es este, tío Que no le da el bloque, colega Madre mía Madre mía Su puta prima, tío Su puta prima, tío Que no pasó ni del primer cacho, colega Pero esto que mierda es También hay que decir que es por el... Puto mando No me jodas Si hubiera otro botón aparte Para saltar esto sería otra puta cosa Me cago en su padre Al borde, vale Cuidado, tío No te que se bloqueo Pues entonces se cae Vale, venga Adelante Vale Aquí Entonces lo tendré que tirarme Déjame Va, va Checkpoint, checkpoint Cogelo, cógelo Madre Como que la me ha cogido Brrrr 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 A la mierda ¡Valde! Jejejeje Jejeje Tu qué puta mierda es esta, tío Quién ha creado esta mierda de juego la gente no es sólo que se mueve no hay gente a ver a ver a ver o a ver coño a ellos adiós a y va a dar ya ya entiendo perfectamente porque dijo mi colega me cago en tu puta cadavera que mierda me recomendaste esta puta mierda de juego porque me dijo que esto era aaaah no se tenía cojones a pasármelo a coño pero hay que vamos vamos hay que tener huevos vamos mario voy a dar bloque pero si no me ha acercado todavía que me estas contando no 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 esta es la polla esto que pierda eh colega madre 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 me cago en el puto toque cabron dificulta toda vamos lo que mas dificulta casi el puto juego es solo poder hacerlo con las flechitas coño quiero un puto botón para saltar esto cambiaria mucho vale esperate que se vaya viene se va le salto aaaah 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 estoy a hacerlo como me comento los marios a muerte ahí venga tia pum 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 aaaah asi es como te pasaban la mayoría de las pantallas guachao aaaah 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 la madre que me pario aaaah no al puente al puente al puente al puente esta vez si que tenia esta vez si que te esta diciendo la verdad no te caigas aqui no te caigas ahi no te caigas ahi como me voy a quedar sin agujero aaaah la madre que le pario tio a ver venga al puente al puente al puente al puente el puente tiene que ser al borde eh por cojones me cago en el puto bloque ese de mierda eso de pon de pollas ha salido va 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 a soltar de tope no no se fino se fino tio ahi llegabas ya a ver venga va 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 vale 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 cuidado con el va va ooooh como pollas pasa por ahi pero que pollas uff la puta ya uff la puta me cago en el y al bloque no llego no? si 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 sueldooo pero tio pero colega creo que es esto buhhhh bum 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 me cago en tu puta madre sefi venga va 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 bah ostia va bah ostia sueldo de hacerlo bien sueldo de hacer las putas cosas bien me estas tocando ya la moral eh me estas tocando ya la puta moral saca el bloque venga arriba mario no 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 vale era 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 ¿Dónde era? Mierda, ¿dónde era ahora? ¿Dónde era ahora? Ya no sé si se parió ahora por abajo, quiero ir ahora por abajo Vale, aquí, ahora si vas aquí Aquí, aquí Ay, 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 tengo mucho Mierda Venga, tío, no me toquen la polla, colega Vamos, no me toquen los huevos Puto Mario Mierda Venga, saca bloque, saca bloque Sube, sube, hostias Sube, hostias Venga, abajo, 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 ¿no? Abajo, abajo Arriba ¿Qué haces? ¿Qué haces Mario? Sube, hostias Es que la madre que te parió, tío No, no, quieto, quieto ¿Dónde vas? La madre que te parió, Mario Venga, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Vale, eso se cae, tío Hay que llegar hasta el final, yo creo Tres cojones Checkpoint, checkpoint, checkpoint Ay, me he cagado, me he cagado, me he cagado Me he cagado, checkpoint Checkpoint, checkpoint Venga, va, 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 loco, loco Estoy muy loco Estoy muy loco Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Buah, venga, va, checkpoint Vamos a hacer otra vez Al loco otra vez Buah Buah Pero que coño ha pasado ahora, tío No me toques la polla No me toques la polla, eh No me toques la polla, eh No me toques la polla, eh Va Va, 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 va Que esto me esta dejando ya de hacer puta gracia Esto me esta dejando ya de hacer... Que no queda la otra, cabrón Puta gracia ya No, no, pinche, 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 salta, salta, salta Vale, venga, va, allí Allí, allí, allí Allí Allí, allí Creo que llegamos a la buena Quieto, 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 maldito, maldito, quieto Vale Que sea buena por cojones AAAAAAAA VAMOS ¡PAMP! 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 Si te gusta dale a like Y suscríbete Si te ha gustado venga vamos Dale a like, dale a like, dale a like Y suscríbete ¡PAMP! 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 ¡PAMP!